Amor no rechaza la unción, corazón que es alimento. Nunca viviré justo sin respuesta por estar en su sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando él levanta sus manos, es hora de ser. Oh, alada, simplemente alada, me estás llorando alada. Y en la prueba alada, me estás sufriendo alada. No importa nada, en cuál avanza él escuchará. Dios va al frente abriendo camino. Mierrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. El da de puerta que nadie puede cerrar. Él le trabaja para los que confían. Camina contigo de noche, de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Y alaba a Dios, alaba a Dios. Necesitas entender lo que Dios está hablando. Cuando él queda en silencio, él contesta trabajando. Basta solamente esperar lo que no siga nacer. Cuando él entiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando alaba, en la cueva alaba. Está sufriendo alaba. No importa nada, que tu alabanza destruirá. Y un mal frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Él trabaja para los demonios. Camina contigo de noche, de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Cuando él entiende sus manos, Alaba, adiós. 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 ¡Vamos! La Fueba alaba, la Fueba alaba, muy corta alaba, tu alabar se le escuchará. La Fueba alaba, 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 muy corta alaba, tu alabanza me escuchará. Al frente, abriendo camino, mirando cadenas, salvando espíritas Manda sus ángeles contigo a luchar, el guardo en fuerza que nadie puede cerrar Y hoy trabaja para los que confiden, camina contigo de noche, de día Levanta sus manos, tu victoria llegó, comienza a contar y alaba a Dios 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 Aleluya Aleluya ¿Cuántos se alaban a Dios? Aunque la prueba sea dura y difícil pero ¿cuántos levantan sus manos en medio de la tribulación? ¿Cuántos se han confiado en Dios poderoso, en Dios que vive y reina para siempre? Para Él no hay nada imposible para Él todo lo es con cita de lucha ¡Aleluya! ¡Bendita, Sámos! ¡Parece su fin! ¡Este su fin! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!